¿Por décimo novena vez, o quincuagésimo, o séptima, no sé cuántas veces lleva ya, el gobierno va a desempolvar hoy la ley de transparencia? ¿Pero qué ley de qué transparencia? Si el presidente del gobierno no es capaz de hacer una rueda de prensa como Dios manda, pero si se comunica con los mortales por un plasma, pues ya no sabemos si el presidente aparte de plasta es plasma o aparte de plasma es plasta, si este gobierno no comunica absolutamente nada, pero si su jefa de comunicación, que se llama Carmen Martínez Castro, no ha dado nunca una rueda de prensa y llevan tres años en el poder, nunca, para hacerse responsable de los criterios de comunicación del gobierno. ¿Cómo se va a formar una democracia que es un régimen de opinión pública si el gobierno no cuenta lo que hace? Claro, es que el gobierno hace tantas fechorías que prefiero ocultarlas. Y periódicamente, pues cuando le pillan robando, atropellando algún derecho, tropezando en las encuestas, que es lo que le pasa, pues va y desempolva la ley de transparencia. Y otra cosa que ha anunciado Mariano Rajoy, sin que se le caiga la cara de vergüenza, tiene tanta cara que la vergüenza no le cabe, es que va a haber 300 plazas más de jueces. Vamos a ver, Mariano, no me seas transparente, es decir, no me seas jeta. O sea, jueces hay en España, medios tiene la justicia, más que otros países de Europa. Lo que necesitamos son jueces independientes, no mascotas. Necesitamos jueces que los soltéis, que soltéis a la justicia, que no nombréis al Consejo General del Poder Judicial los partidos políticos, que no elijáis, como dijiste, para mentir luego, para traicionar luego, para que los políticos no nombréis a los jueces que os han de juzgar, que dijiste en el discurso de investidura, que eso iba a cambiar contigo. Incluso el mayor farsante de tu gobierno, Ruiz Gallardón, al que por fin has tirado por la ventana, porque eres malo, Iris, Iris, mía que eres malo, Mariano. Pero en fin, en este caso, el mal es lo que merecía ese malísimo sujeto. Es que Gallardón, después de tu discurso de investidura, lo anunció también muy campanudo, se ha acabado la politización de los jueces, eso de que el 80% de los jueces los elijan los partidos políticos, los políticos a los que esos jueces han de juzgar, bueno, pues nada. O sea, Mariano, tú representas la corrupción total de la justicia. Tú no nombras jueces, nombras mascotas. Tú lo que quieres es convertir la impunidad en una institución togada. Pero eso no es la justicia. Si hubiera justicia, el tesorero tuyo, Bárcenas, que lleva un año y medio en la cárcel, no se sabe por qué. Cuando todos los hijos de los Puyol andan por ahí con fortunas gigantescas, dentro y fuera de España, sobre todo fuera, y nadie les toca un pelo, pues tú, que eres el jefe del tesorero, habrías tenido que responder, al menos ante un juez, ah, no. ¿Y por qué no? Pues porque a los jueces los nombras tú. Y que quieres nombrar a 300 jueces, nombra a 300.000, no serán jueces, serán cómplices de la corrupción. Pero vamos a ver, Mariano, tú realmente es que estás empeñado en que el Coleta sea presidente de la República el año que viene. O sea, porque lo de tu vida es obsesión. O sea, es imposible trabajar más para que llegue a España una dictadura comunista. En el CIS, que en vano intentas maquillar, ya este fin de semana te dicen que el de la Coleta, es decir, el comunista cuyo modelo es la dictadura castrista, o la dictadura venezolana, ya está a la par de intención de voto con el partido que tú estás deshaciendo. ¿Y ahora dices que quieres nombrar 300 jueces? En fin, Mariano, el problema es que tenemos que hablar de ti, sobre ti y contigo, porque eres el presidente del gobierno de España, aunque no mereces ser ninguna de las tres cosas. Presidente, porque no presides. De gobierno, porque no gobiernas. Y de España, porque no la mereces. ¡Gracias!